El Colegio de México, Colmex, presentó el jueves la novela Entre risas y algún que otro llanto del premiado escritor chino Liu Shen Yun, un volumen distintivo de la literatura contemporánea china que acerca la cotidianidad del país asiático a lectores de México y el resto de Latinoamérica, según coincidieron sus presentadores. La novela de Liu, de acuerdo con la sinóloga Liliana Arzopska, quien lo tradujo al español para la edición presentada en México, tiene altas posibilidades de gustar y de despertar un mayor interés por China y su cultura en todo aquel mexicano que la lea. Arzopska ha fungido como traductora para la mayor parte de los títulos, cuya publicación contribuye, según resaltó, a un mayor conocimiento de China en este lado del mundo. China está en todos los lugares del mundo, en todos los escenarios, economía, política, arte, cultura, está, llegó para quedarse, no conocerla. Primero es una gran lástima y segundo es una gran irresponsabilidad. El volumen fue publicado en México como parte de la colección País del Centro de la editorial Siglo XXI Editores, dedicada a la literatura contemporánea china. Elena Bazán, editora de Entre Risas y algún que otro llanto y coordinadora de la colección País del Centro, explicó que el interés en la literatura china contemporánea va al alza en México. Adentrarnos en literatura china contemporánea también es parte del entusiasmo editorial por conocer, entonces es un reto y es también un espacio y un mercado que identificamos. Son textos, son autores que creemos que hace falta que se difundan en español. Liu Shenyun es representante del neorrealismo en la literatura china. Además de Entre Risas y algún que otro llanto, otras novelas de su creación que integran la colección País del Centro son La Era de los Embusteros, El Pequeño Gran Salto de Liu y La Palabra que Vale por 10.000. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.